Johan Herrera, licenciado en Filosofía y Letras, oriundo del municipio de Chiscas, Boyacá, se suma a la lista de candidatos para representar en la Asamblea Departamental las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama, con el objetivo de generar un cambio en la región. Desde la Asamblea Departamental defenderemos los derechos de nuestros campesinos, de nuestro medio ambiente, de nuestros páramos. También haremos un control político a los rubros destinados a la salud, a la educación, al medio ambiente, al deporte, a las juntas de acción comunal. Por eso este 27 de octubre los invito a que voten número 52, Partido Alianza Verde, a la Asamblea Departamental. Respaldado por el Partido Alianza Verde, Herrera buscará ejercer un control político desde la Duma Departamental frente al plan de desarrollo de los diferentes municipios del departamento, logrando así obtener una mayor cercanía con cada uno de los nuevos mandatarios de las regiones. Con ideas, proyectos y soluciones buscará contribuir en el progreso y desarrollo de Boyacá. Y asimismo, regido por los principios de honorabilidad y transparencia, Johan Herrera se enfocará en ser un defensor de los rubros destinados para los sectores como educación, salud, medio ambiente, acueducto, deporte y su mayor interés, el campo boyacense. A pocos días de las elecciones, el candidato se siente totalmente agradecido con cada una de las personas que apoyan su proyecto político y que sin duda alguna saldrá victorioso para poder representar firmemente los intereses del pueblo boyacense.